Enferma la gargantita. Ahorita estoy lista para entrar, de hecho. En el DC con Andy tenemos lo del libro de reclamaciones para hacer la denuncias entre la comunidad que sean irrespetuosas, sean canales o cuentas. ¡Wow! Oye, chugos, es que ustedes lo aman a su lord, a su king. O sea, ni siquiera a mí, mi comunidad, me dicen mi señora, me dicen cosas, pero ¿qué es eso de...? Así creo que ustedes ven a Sayni, mi emperador, mi lord. Por ti trabajo, cabrón. Y se meten así la foto en el pantalón y se ponen a trabajar, ¿no? O sea, todos los días van al trabajo y... ¡Mi precioso! Esto es para su... Y se la guardan ahí. O sea, ¿neta? ¿Sí son así? Yo creo que sean así conmigo. Sí son. Aquí llegan y... ¡Ay, mi señora! Y yo me sonrojo de que... ¡Ay, muchas gracias, Lalito! ¡Ay, muchas gracias, Satiros! ¡Qué lindo, es porcito que me dice hermosa! Y cosas así. Pero ustedes se desviven. Hola, mi padrina, ¿cómo andas, Rayder? Hola, mi precioso sobrino, ¿todo bien? Gracias por los 20 visitos, mi Darth Vader. Ya compraste sus cosas. Sí, exacto. Y luego me los ofenden y les dicen, ¡Ah, pinches Sims, Ren! ¿Qué onda, mi Lord? ¿Qué onda, mi Lord? ¡Ay, mi Lord, písame, mi Lord! ¡Písame! Yo soy un Carlitos. ¡Toma mi cuerpo! ¡Toma mi cuerpo, pecador! Y ahí nadie les dice Sims. Nadie. O sea, pero llegan aquí y le pinches dicen cosas a mi comunidad. ¡Hombre! Los mando a chingar a su madre. A mí que vengan y que me digan mi señora, mi patrona. Todo eso está bien para mí. Dani Pro, muchísimas gracias y que no dejen que nadie les diga nada. Estos güeyes son pinches Sims, pero de acá del 100. Muchísimas gracias, Dani Pro, por el segundo mes. Un beso grande. Muchísimas gracias por apoyar. ¡Qué chévere! Yo creo que me quieran así. Pero ya es algo potente, ¿ah? Yo también he visto ahí cuando estoy en el chat de Cañita, de Andy, que a su madre lo adoran. Lo adoran, lo adoran.